Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí para ver los controles del Tenis Elbow 2013. Así es como tengo yo los controles y bueno, parece que me van más o menos bien, son muy similares a los videojuegos de tenis de consola. Y bueno, pues simplemente aquí lo muestro, ¿vale? Podéis copiarlo y demás. Quizás a lo mejor vosotros tenéis el botón 8 un poquito diferente, que el mío es el de opciones. Pero bueno, los demás botones pues son más normales. Ejemplo, botón 1 es la X, o sea, en el mando de Play 4, ¿vale? En el mando de Xbox pues sería la A. En fin, ahí podéis copiarlos. Podemos ver un poquito el tema de los golpes. Estos son los golpes ahora mismo que vienen por defecto del juego, ¿vale? Que si tú no aprietas ninguno, pues la tira al centro y lo hace con ese tipo de golpe. Bien, ahora vamos con el plano. Bueno, vamos con el botón X de los botones de Play 4, ¿vale? Son los que voy a decir de Sony. Y este es el golpe normal, ¿vale? El golpe plano, ¿vale? Que queremos intentar pillar un poquito más de ángulo, por ejemplo. Pues vamos a probar, ¿vale? Vamos a intentar ahora sacar un poquito más de ángulo. Manteniendo R2 pulsado, vemos ahí como la bola es más corta que este que es el plano y no le he dado a R2. Este es el plano normal. Y bueno. Y el primer golpe que hice era el golpe plano más ángulo. Como vais a ver ahora, ¿vale? ¿Veis? Ángulo, vamos. Más que ángulo es corto. Porque como veis, el bote se queda más corto. Con lo cual, es lógico que puedas hacer un mayor ángulo que con los golpes plano. Bueno, vamos ahora con el liftado. Vamos a darle a esa normal y corriente. Este es el liftado. ¿Vale? No el liftado corto, por así decirlo, para buscar mejor los ángulos. Así que nada. Liftado de derecha. Como veis, la bola sube un montón. Y bueno, ahí lo tenemos. Luego tenemos el cortado, amigos. ¿Vale? Un cortadito por ahí. Otro cortadito por acá. Y aquí podemos hacer, bueno, pues una dejada también. Fijaos. He hecho una dejada en red. Voy a hacer otra dejada para que Federer pues suba. Ahí está. Y ahora podríamos hacer el globo. Y bueno, ahí obviamente me han reventado, como es normal. Como digo, podemos hacer el cortado. O sea, la dejada, perdón. Luego. Y aquí puedo intentar hacer... Ah, lástima. Bueno, el globo. Lo que pasa es que esta gente pues son unos fieras, unos máquinas, unos lince. Y claro, es más complicado. Este golpe que estoy haciendo yo ahora es el golpe potente. ¿Vale? Es el golpe fuerte. Es como el plano, pero fuerte. ¿Vale? Un poquito más fuerte. Y como veis, Nadal siempre hace su grito. Podemos hacer un ángulo. ¿Vale? Por ejemplo. Podemos buscar ángulo. Como veis. O sea, hacer el golpe fuerte más corto. Este sería el golpe fuerte. Un momentito. A ver si me dejan tranquilo y me la pasan. ¿Vale? Golpe fuerte. Golpe fuerte. Como veis, va más o menos profundo. Y este es el golpe fuerte con... A ver si... Ahí está. Este es el golpe fuerte, pero corto. ¿Vale? Corto de que bota más cerca de la red. Obviamente, si me preparo con más tiempo. Ejemplo aquí. Vamos a hacer uno... Ahí. ¿Veis? Que bota mucho más cerca de la red. Incluso se lo tira al centro. ¿Vale? Y eso. Y bueno. La verdad es que esta gente está muy loca. Y yo no les gano ni de coña. Bueno. También es verdad que estamos en modo entrenamiento. En un partido no sé lo que pasaría. Aquí puedo... Uf. Me he movido muy mal. En fin. Aquí no sé lo que pasaría. La cosa es que también tenemos los globos. Como ya he mostrado antes. Que con triángulo pues lo haces sin más. Y aquí, bueno. Pues el bueno de Federer me revienta. Lo bueno es que podemos hacer globos en... Mira. Mira, bueno. Es que Federer las pilla todas, chaval. Aunque pegue fuertísimo, las pilla todas. ¿Veis? Es ahí con más ángulos. El liftadito ahora por cambiar. Ahora el plano. Que también se lo he cortado. Para recuperar un poquito de tiempo. Ahora un cortado. Y ahora un globo que se aproxima a la red. Lo he hecho para atrás. Reviento la bola. Ahora angulito. Me aproximo a la red. La corto un poco. Intento una dejadita. Y... Salió. ¿Veis? Bueno. Bastante complicadente, la verdad. En fin. Podríamos jugar un partido. Vamos a darle... Uy. Vamos a darle atrás. No. Por cierto. El botón mío de opciones es el botón de menú. Y vamos a abandonar el campo. Vale. Puedo irme aquí a opciones de juego, por ejemplo. Y poner aquí uno contra dos, dobles, singles. Vamos a jugar singles. Para que sea más realista. Y ya estaría. Vamos a irnos ahora a juega. Por cierto. Con el botón círculo aceptarías. Y con el botón de X, pues... Te irías para atrás. ¿No? Por así decirlo. Sería el botón de atrás. Bueno. Vamos a hacer el saque potente. ¿Vale? Con R1. Que por cierto. No sé si antes lo dije. Como veis sacamos a 191. Voy a sacar otra vez con el saque potente. Mira. Me ha salido. He sacado a 198. Ahora vamos a sacar con el saque normal. Con la X. De Play. Vamos a ello. Como veis. El saque. Bueno. No está nada mal. ¿No? Ahí angulando, gente. Y ahora fuerte. Bien. Madre mía. Qué buena esa, ¿eh? Venga. Un poquito de Relax. Y se nos va. Se nos va. Jeje. Bueno. No pasa nada. Vamos ahora con el liftado. Por ejemplo. Vamos a ello. Bueno. Ha dado red. Venga. Como veis. Se sacaba 185. Ahí se me ha ido. 186. Me la voy a jugar otra vez. Bien. Fuera. Vale. Y ahora vamos a hacer el saque cortado. Con el cuadrado. Y vamos a ver qué tal. Ajá. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Dentro del contrapié. Aunque en este juego complicado, la verdad. Igual debería haber... Uf. Un globito. Vámonos. Vámonos. Mira cómo me aplaude Federer, ¿eh? Madre mía. Es que ha sido un buen... Un buen punto, la verdad. También es verdad que no ha definido bien en volea. Como podría definir Federer. También es verdad que lo tengo. No tengo tan, tan, tan complicado el juego. Pero... Obviamente se hace bastante complicado en esta dificultad. Más que nada por la calidad de los tenistas a los que me estoy enfrentando. Enfrentando. Vale. Voy a intentar... Buscar más ángulo. Uf. Igual no debería buscar ángulo. Debería seguir jugando y ya está. Pero bueno. Vamos allá. Golpe plano. Vale. Fuera. Genial. Tenemos los 40 iguales. Es a 4 juegos, por cierto, que lo he puesto. Así que... Bueno. Vamos a ver. Voy a intentar sacar a la T con un saque potente, potente, potente. Bueno. Pues lo de la T como que... Ni me he acercado. Pero bueno. Se intenta. Vale. Paramos un poquito la bola. Ah. Me tengo que acercar un poquito más. Bueno. Tiene la ventaja. A ver si podemos... Ganar el puntito para igualar. Ahí lo tenemos. Está fallando mucho. Curiosamente. Mira. Tira hasta la raqueta. Ya enfadado. Vamos con el liftado. Buen paralelo. Buen paralelo. Uy. Lo ha pillado y todo, pero se va afuera. Muy buen paralelo que he hecho ahí. Esto con el modo simulación, por cierto. Ahí buscando un poquito más el ángulo. Aún así la pilla bien. Ahí sí que pilla buen ángulo. Y ahí está. Sí señor. Típico golpe de Nadal. Hemos conseguido ganar el servicio. Lo cual no es nada fácil. Para mí porque yo también estoy empezando con el juego. No llevaría ni cuatro... Ni cinco horas prácticamente. He jugado un poquito, pero con otros... Uy, uy. Con otros controles. He estado jugando en el... En el modo carrera. Lo tenéis en el canal. Bueno. De hecho. El primer vídeo ya lo tenéis en el canal. El segundo está a la espera. Pero ya lo he grabado. Vale. Uy. Vamos con el liftado. Vamos con el liftado. Mal liftado. A ver si podemos echar... Bueno. Él sí que lo ha echado fuera. Te voy a decir a ver si lo podemos echar hacia atrás. Desde atrás de la línea de fondo. Y luego pues le hacemos una dejadita, ¿no? Bien, 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 bien. También podríamos intentar definir un poco en volea. Ya que... Si nos lanza alguna corta... Pues, ¿por qué no, no? Ahí está. Y menos mal que ha fallado. Porque me pillaba. Si no hacéis bien la dejada... O al otro le da tiempo... Pues, obviamente, te puede hacer un buen golpe. Así que, bueno. Golpe fuerte. Bueno, saque fuerte a 204. Vamos a sacar ahora un poquito más seguro. Que igual se me va. Pero bueno. Bien. Bien ahí. Buscando un poquito de ángulo. Pero... Complicado. Buen golpe ahí. Y se nos fue muy fuera. Qué lástima, tío. Ahí podríamos haberla angulado, pero... Sí. La coordinación... Ha fallado. En fin. Buscando el contrapié. Vale. Bien, bien, bien. Se la ha ido fuera por poquito. Pero se la ha ido. Vámonos. Bueno, Red. Eso está bien. Vamos a ello. Voy a intentar sacar a la T. Lo que pasa es... No. Saque es algo... Mira tú, qué bien. El saque es algo que... No sé todavía... Hacerlo bien. Bueno, de hecho... No sé hacer prácticamente nada bien. ¡Ah! Qué lástima. Tenía que haberme acercado un pelín más. Bueno. También es verdad que la dejada esa no pintaba mucho. Además la he hecho sin querer. Quería hacer otra cosa. Bien. Vale, guay, guay, guay. Se pueden quitar las siluetas que aparecen y demás. Así que bueno. Bien. Como digo, el juego tiene bastante. Porque puedes ponerlo a mucha más dificultad. Luego si eso... Pues lo enseño. Uf. Ahí está. Ahí está, pues. Un 3-0, eh. Madre mía, qué bien. Eso sí. Si estuviera con Djokovic junto a Djokovic dobles. O sea, no podría ganar ni de coña. O sea, dos contra uno. Yo actualmente no podría ganar. Aunque... Aunque estemos en esta dificultad. Ah, tío. Otra vez me ha faltado un... Pasito. Me falta un pachito. En fin, da igual. Eso me pasa por hacer el tonto. Pero también es verdad que tengo un poco de problema de... De lo que quiero hacer. Ahí está. Ahí bien busca el ángulo. Y ahora ya apretamos. Con el golpe fuerte. Como digo, estoy en el modo simulación. Está el modo arcade. Que obviamente es mucho más fácil. Y luego está el modo élite. Que ya por la palabra os lo imaginaréis, ¿no? Ahí buscando ángulo. Amigos. Sí, señor. Un golpe fuerte corto. Para buscar el ángulo. R2 más R1. Primero R2. ¡Qué buena esa, chaval! ¡No! ¡Ay! ¿Lo ven? La dildesia, gente. Ya he fallado como cuatro golpes por dildesia, tío. Porque me confundo de... De golpes, tío. Puedo usar a lo mejor solo R2. Y cosas así raras. Bien. El contrapié me lo he comido ahí un poco. Pero bueno. 30-40 al final. Me cago en panini, tío. Nada. Pues muy bien. Yo no consigo hacer ace nunca. Pero... Pero que se va a hacer. Lo sabía. Habéis visto lo adelantado yo que estaba, ¿no? Tenía que haberme ido para atrás. Y ya estaría. O simplemente no hacer ahí una dejada. Porque es que al final el golpe no acompañaba para eso. Ha dado en toda la red, amigos. Madre mía, tío. Hasta levanta las manos en plan... Lo que hace, ¿no? Cuando le sale algo... Algo guay. No, tío. Esa... Me cago en panini, tío. Esas que van así... Deanguladas... Madre mía. Súper complicado. Súper complicado. Bien. Bien. Bueno. Nos ponemos con un puntito. Todavía hay que meter 5 seguidos. Esto... Parece ser bastante complicado. Pero bueno. Son Nadal. Así que... ¿Por qué no? Bien. Bien, bien, bien. Ahí lo tenemos. 30. Vamos a ello. Vamos a intentar sacar a la T. No sé yo, ¿eh? Uy. A ver el segundo saque. Si no, se me cae. Buen golpe ahí. Perfecto. Muy buen golpe, ¿eh? Muy buen paralelo rápido. Y los... Hemos conseguido... Igualar. Ahora lo importante. Bien. Bien, 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 bien. Vamos a ver si ahora lo puedo sacar de la pista o algo. Uf, ¿cómo me la ha jugado? ¡Uuu! La la la. Fijaos la... Lo que iba a hacer ahora... Fedele normal porque, madre mía, era un puntazo el que me iba a meter. Gente, era un puntazo el que me iba a meter. Esto, ¿a cuántos ex son? Madre mía, vamos a quitarnos. Vamos a rendirnos. Sí. Mira, no le ha dado la bola. Y, bueno, lo vamos a dejar por aquí. Os iba a enseñar algo. Ah, sí. La ficha, ¿vale? La cual... Bueno, yo me he puesto aquí un poquito más de consistencia y tal. Pero el tema es que aquí Roger Federer, por ejemplo, pues el nivel está en Junior subnivel 6. ¿Vale? Y está también con el cansancio desactivado, el desgaste. Por otra parte, Djokovic, pues también está en Junior, pero nivel 6. Pero vamos, que son en plan profesional. Por otra parte, yo estoy en una dificultad. Aquí lo veis, T simulación. Como digo, está el arcade, que es como una mano sin... Bueno, es un brazo sin manos, un manco. Luego las manos, que es el modo élite. Y el modo simulación. No sé cuál es más complicado. Imagino que será el modo... El modo élite. Yo al principio parecía que era el modo simulación, ¿no? Por el tema del nombre. Pero creo que el modo élite es más complicado. Al menos me resulta más complicado a mí. Lo he probado y como no te coloques bien, los golpes potentes no te funcionan. Así que ahí está la dificultad. En fin, espero que os haya gustado como siempre. Muchísimas gracias por verlo. Dejo aquí otra vez los controles. Y nada. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, pues dejad un buen like. Que yo vea que habéis visto el vídeo. Y nada. Un saludo. Y hasta más ver. Demasiado larguito el vídeo para lo que quería mostrar. Pero bueno. Así veis también un poquito de gameplay. Y cómo funcionan los controles. Y lo bien que, bueno, más o menos me puedo manejar. Sobre todo al final, en el entrenamiento lo habéis visto bastante bien. Y ya luego en el partido, pues como veis, he hecho diferentes golpes. Así que he variado bien. Gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós.